Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a compartir la presentación para iniciar más formalmente. Pide un segundito, por favor. Estamos haciendo todavía los últimos ajustes. Acá está. Ok. Bueno. Bienvenidos a todos. Este es nuestro módulo uno. Va a ver un poco de español. Obviamente. Porque nuestro primer día, pero nos vamos a ir adecuando. To speak English, ok? So, welcome. This is our module one, basic one, beginners one. And let's get started. This is my personal information. Un poquito de parafraseado en español. Tiene algunas cosas en inglés, obviously. Porque, pues, obviamente nuestra clase es de inglés. Así que esta es mi formación. Bueno, experiencia y en este caso a cargo de el básico uno en inglés corporativo. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No duden. En interrumpir. En levantar la mano. Vamos a familiarizarnos más que todo este día. Con la plataforma, con la metodología. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Ok. Ok. Pues, mucho gusto. Bienvenidos. Les pido que no tengan pena. Que no se cohiban. Que no se sientan mal. Si en algún momento tienen alguna dificultad, pues háganlo saber. Veamos por acá que alguien está. Creo que sí está mencionando algo sobre la dificultad en WhatsApp. Pues ya le vamos a corresponder. Pues tengo un poco de experiencia en la docencia del idioma. Desde ya varios años. Diferentes programas. Desde muy básicos. En edades también muy tempranas. Hasta niveles universitarios. Entre las formaciones. Pues la licenciatura en idiomas. En idioma inglés. En base de enseñanza. Y un programa de intercambio cultural. En los Estados Unidos. De la embajada de los Estados Unidos. Que se desarrolló en Washington. Y en Carolina del Sur. En la Universidad de Wendtrop. Experiencia. Pues docente de inglés. Muchos años. Ya lo mencionaba. En diferentes programas. Y actualmente en programa empresarial super. Eso en cuanto a mi formación. Los requerimientos para esta clase. Pues ya veo que todos han seguido los lineamientos. Tener el nombre completo. ¿Verdad? Así no me puedo perder. A la hora de pasar la attendance. La asistencia. Ya sé que son ustedes. Que los conozco. Ya son la misma persona que está recibiendo la clase. ¿Verdad? Sí. Conectarse. Pues. A. En la medida de lo posible con la cámara. Sí. Es requisito. Debido a que el programa es. De insafor. Así que. A menos que haya. Tremendo inconveniente. Que lo puedan informar. ¿Verdad? Para. Poder repagar la cámara. Y minimizar el sonido ambiente. Lo más posible. La participación. O sea. Entre más ustedes participen. Entre más se atrevan. Obviamente. Mucho mejor para ustedes. Les beneficia mucho más. Porque. Así vamos. Quitándonos mucho más rápido la pena. Y. Aquello de que nos da. Un poco de temor participar. O decir algo en inglés. Todo lo que logren decir. Muy bien. Bienvenido. Conectarse a la plataforma. Obviamente a tiempo. Ya veo que estaban muchos a tiempo. Así que muchas gracias. Luego. La asistencia. Es importante. Lo recalco. El cien por ciento. Tienen que estar. La media de lo posible. Solamente se. No se. O sea. No se toma como que la asistencia. Solo es conectar la sesión. Y me voy a hacer la cena. Voy a hacer. A o B. Sino que es estar. Ahí. ¿Verdad? En el aquí. En el ahora. En lo que está sucediendo. Activamente. En los ejercicios. Resolver también. Los ejercicios de la plataforma. Que es. Algo. Completamente. Importante. Obviamente. La asistencia como tal. La tendencia. Se pasará en tres ocasiones. En tres momentos de la clase. Que serían. Al inicio. Entre las ocho. A las ocho y cinco. En este momento. Obviamente. Lo voy a hacer. Y. Otra. Vez. Para corroborar. De que se queden. Toda la sesión. A las nueve. Que sería. Como la mitad de la clase. Y para finalizar. Para ver que hayan llegado. Hasta el final de la clase. Pues. Unos cinco minutos. Antes de cerrar la clase. ¿Verdad? Se tomará como válida. Al escuchar el participante. Decir present. O presente. ¿Verdad? En todo caso. Acá sería. En inglés o en español. Como usted lo quiera decir. Y con la cámara encendida. También. Habrán sesiones. One on one. Eso significa que. Voy a calendarizar. A partir de ahora. Quedarme diez minutos. Con una persona. Cada día. Así. Podamos aclarar. O podamos. Hacer consultas. En ese momento. En el día que nos corresponde. Obviamente. Obviamente. ¿Verdad? Así que. Voy a dejar de compartir. Esta pantalla. Para poderles compartir. La asistencia. Y poder tomar la asistencia. Déjenme. Corroborar. Que estamos en la página correcta. Y acá. Este día. Sería. Nuestra primera sesión. Así que. Le rogamos. Que por favor. Me digan presente. Veamos. Me corroboren. Si están viendo. La página. Una asistencia. Sí. Ok. Perfecto. Bueno. Norma Patricia. No está este día. Celia Cristina. Tampoco se encuentra. Claudia María. Tampoco. Mucho gusto. Mucho gusto. Concepción Marina. No se ha logrado conectar. Damaris. Eunice. Renderos. El sin milagro. El sin milagro. Presente. Marteaga. Mucho gusto. Mucho gusto. Ok. Eber. Alexander Mena. Presente. Ok. Mucho gusto. Iris Liliana. Presente. Ok. Mucho gusto. Mucho gusto. Nice to meet you. Joana Michelle. Presente. Hi. Nice to meet you. Juan Ramón Escalante. Presente. Hi. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you. Bye. Judith. Present. Hi. Nice to meet you. Carla Sofía. Presente. Hi. Nice to meet you. Leset Amarilis. Presente. Hi. Nice to meet you. Marcela. Marcela María Sánchez. Presente. Hi. Nice to meet you. María Rocío Díaz. Presente. Hello. Nice to meet you. Marina Yancy Sandoval. Presente. Hello. Nice to meet you. Mirna Lizette. Presente. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Monica Alexandra. Mayette. Mayette. Not today. Tania Carolina. Mayette. Veo a Celia. Llegó un poquito tarde, Celia. Ay. Disculpe. No podía. No podía entrar. Nice to meet you. ¿Alguien? ¿Me ha incorporado? Yo no lo mencioné. ¿Me ha incorporado? ¿Me ha incorporado? Bueno. Luis Galvez. Galvez. Ok. Wait a minute. Your full name, please. Raquel Noemiluna. Thank you. Raquel Noemiluna. ¿Está como oyente o está inscrita? Estoy inscrita. Ok. Regáleme un momentito. Déjeme conectar. Raquel Noemiluna. Ok. Sorry. Noemiluna. Toma Casa. Noemiluna. Oh, no, la. Un momentito, please. Gracias. ¿Alguien más que no me había aparecido, que no lo había mencionado? ¿A partir de Raquel, no de mi luna? Sí. Hola, me escucha. Marina, Benavides. Sí, sí, yo estaba presente cuando tomó la, pero no me escuchó. Ah, ok. Ahí le escribí también. Ok. Concepción Marina Alvarado de Benavides. Ok, gracias. Ok, perfecto. Ahorita se la cambio. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, gracias. Bueno. Perfecto. Ok. Thank you. Bueno. Seguimos. Voy a volver a compartirles la pantalla de nuestra presentación. Y así estamos. Todos en la misma sintonía. Nos habíamos quedado en la tendance, ¿verdad? All right. Estamos acá. Acabamos de pasar la asistencia, obviamente. Esa es la forma en la que se hará cada una de las sesiones, como les explicaba al inicio. Esta sesión voy a hablar un poco de español, pero vamos a ir adaptándonos, ¿verdad? A que la clase se desarrolla en inglés lo más posible. Obviamente, si hay dudas, si hay que aclarar algunas cosas y el recurso más inmediato es el español, pues lo vamos a hacer. No problem. Ok. Bueno. Ok. 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 Entonces, aquí hay que tener ahí, ¿verdad? Es que usted lo que va estudiando lo vaya repasando, ¿verdad? Lo vaya poniendo en práctica. ¿Ok? Y ese registro, obviamente, será enviado a Enzaport semanalmente. Y la fecha límite. Este es un aproximado. Si ocurren cambios, pues después lo vamos a ir como ajustando. Pero un aproximado del examen de midterm, o sea que el examen de medio curso, se debe haber completado antes de el viernes 13 de mayo, antes de la medianoche. Y la fecha límite, obviamente ustedes saben que la última sesión virtual que se dará será en mayo 30. Entonces, obviamente, antes de esa fecha tienen que haber completado el final examen, que sería el último examen, el examen final del módulo. Entendemos, sabemos que es un principiante uno, pero si hay dudas de alguna índole de la plataforma o de algo, pues tienen un grupo de WhatsApp. Y creo que ya todos están para que ustedes, entre ustedes, se puedan apoyar y puedan hacer teamwork, ¿verdad? El manual, que será utilizado en la clase. También creo que si ya exploraron un poquito la plataforma, ya se dieron cuenta que está ahí. Es un PDF. Igual ustedes lo pueden descargar, lo pueden guardar en su dispositivo, en su computadora, para que lo tengan y lo puedan abrir, lo puedan estudiar, lo puedan imprimir si es necesario. Obviamente, este es el material que se utilizará en la clase, ¿ok? Así que tienen ahí el PDF, igual, de ese mismo material. Ustedes pueden tomar las actividades y practicar, leerlas, repasarlas previo o después de la clase. Y pueden, obviamente, consultar también el material a la hora de realizar los ejercicios, para que les ayude y tengan como más claras las ideas de lo que están resolviendo. Bueno, ¿alguna duda desde este momento? ¿No? No, todo claro. Ok, gracias. Bueno, ¿cuál es la plataforma que utilizamos para conectarnos? Creo que ya es familiar para muchos. Nuestra plataforma es de Zoom. En la media de lo posible, creo que se merecen un 10, porque lo que va de la sesión no ha habido así abruptas interrupciones, aunque gran sonido del background. Cuando digo sonido del background, es el sonido ambiente, ¿verdad? De lo que de repente estamos en clase, pues tenemos que buscar un espacio lo más adecuado posible en nuestro lugar. ¿Dónde estamos, ya sea en el trabajo, en la casa, donde estemos, desde donde nos vamos a conectar, para que no haya esas interrupciones que quieras o no? A veces sí molestan a los demás compañeros porque se escucha de repente que el televisor, que el perrito, que el vecino, que la gente grita. Ese tipo de cosas creo que no les favorecen ni a ustedes, pues tampoco a sus compañeros, ¿verdad? O sea, si el micrófono accidentalmente se abre, de repente se escuchan cosas que no queremos que se escuchen. Entonces, sí, vamos a mantener en la media de lo posible el botón de mute, ¿verdad? El de silencio. Ya recalcaba, la cámara debe estar encendida. Debo conocer quiénes son las personas y no otra persona tomando la clase o otra persona resolviendo los ejercicios. Y entonces, el aprendizaje no sería efectivo. Obviamente, el chat también se debe ocupar. Muy bien, ya vi también que alguien tomó la iniciativa a usar el chat. Obviamente, también se va a utilizar para efectos de ejercicio o de práctica, para escribir ejemplos y ese tipo de cosas relacionados con la clase. Los breakout rooms, obviamente, son los rooms dentro de la misma sesión. Que se crean para hacer prácticas, para trabajar en pareja, en grupos, para resolver, para comparar ejercicios de los temas discutidos en la clase. Y el botón Ask for help. Si necesitas alguna ayuda, necesitas preguntar o corroborar, repetir algo, pues ahí estaría, ¿verdad? Esta es la calendarización. Obviamente, esta está con fechas en español para que se pueda tener un poco claro. Como somos 20 participantes, pues un participante por día. Según el listado, ya vamos a corroborar el caso de Raquel, creo que fue. ¿Qué pasó ahí? Entonces, en el caso de este día le tocaría a Norma, ¿verdad? Quedarse 10 minutos a partir de las 10 de la noche, que sería la hora en la que finaliza la clase. Se cubrirían 10 minutos en caso de querer aclarar algo, de querer practicar algo en específico, de querer compartir ideas, tips o algo ya que sea más personalizado. Pues el turno sería de Norma Patricia este día. En caso de que Norma no se logre incorporar la clase este día, pues seguiríamos con la siguiente persona. O así sucesivamente con la primera persona que sí esté presente en la sesión. ¿Ok? Y el caso de ello se pospondría hasta después. Este listado llega hasta la persona número 10, que en este caso es Johanna Stephanie Magaña, que sería el 16. Bueno, aquí se han tomado en cuenta las fechas de lunes a viernes. Bien, iniciamos hoy, pues le tocaría a Norma, que es el 2 de mayo. Y así sucesivamente hasta el 6 de mayo, ¿verdad? Que serían los 5 días de esta semana. Luego seguimos el 9. Obviamente aquí queda un hueco, porque el 10 de mayo no hay clases. El 10 de mayo es el Mother's Day. Entonces, como es un holiday oficial, no habría clase y se retomaría hasta el 11 de mayo. ¿Ok? Y obviamente el siguiente listado seguimos con Juan Ramón, el 17, Judith el 18 y así sucesivamente. Hasta el 20, que sería la tercera semana. Luego, 23, 24, 25, 26. Y 27, 3, 4, 5 y descansamos obviamente el fin de semana. Y cerraríamos el último día con Tania. Esto se lo voy a hacer recordando cada clase, así que no se preocupen si ahorita no toman nota a qué fecha les tocó, pero sí hay que estar pendiente, ¿verdad? O preguntar a quién le corresponde este día y lo vamos a corroborar ahí en el listado. Así que cerraríamos con Tania el 30 de mayo, que sería la última sesión virtual. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Yes? Sí, vamos bien. Perfecto. Bye. Vamos a quitar un poquito la pena, vamos a empezar a hablar, vamos a entrar en calor ya con el English. ¿Ok? Hasta aquí terminó la pausa de español. Veamos. ¿Cómo se llamaría nuestro tema de este día? ¿Alguien me puede decir? Aquí tenemos topic, affirmative en... 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 Negativo. Negativo. Exacto, affirmative en negative statements. Así sería. Affirmative, ya sabemos, afirmar, ¿verdad? Negative, decir relaciones que tengan un sentido negativo. Obviamente, esto lo vamos a hacer con el tema más básico. At the end of the class, at the end of this session, students or participants will be able to know how to use affirmative and negative statements. Sí, al terminar la sesión, usted tiene que poder, tiene que ser capaz de crear oraciones afirmativas y oraciones negativas. ¿Ok? That is the objective. At the end of the session, participants will be able to know how to use affirmative and negative statements. Ok. Para eso nos vamos a presentar. ¿Cómo nos vamos a presentar? Estas son las frases que vamos a usar. Obviamente con su información real, ¿verdad? With your real information. My name is... Blanca. My last name is... Portillo. I am... Si quieren decir la edad, ustedes pueden inventar. No es obligatorio decirla. The real age. I am 40 years old. And I work at Inglés Corporativo. Eso sería en caso de que yo lo esté haciendo. Pero usted lo sustituye obviamente por su información real. My name is... Carla. My last name is... Argueta. I am... Fifteen years old. I work at... Y dice dónde trabaja, ¿verdad? El lugar, la empresa. Donde usted labora. ¿Ok? ¿Está claro esto? Yes? Yes. Bye. Como no queremos que todos se aburran. Así que para decir, ay, voy a empezar con el número one y apenas yo soy el último y no sé qué, no sé qué. Tomen el screenshot o anoten. Voy a dar un minuto para que lo hagan y copien su información verdadera y luego lo vamos a practicar en diferentes grupos. ¿Ok? Y obviamente después lo van a hacer ya para todos. In public. Me dicen cuando hayan terminado. Say finish. I finish. I finish. I'm ready. I finish. I finish. I finish. Ok. Perfect. I finish. Alright. Bye. Lo van a practicar con sus partners. Van a quedar en diferentes grupos. ¿Ok? Luego voy a deshacer esos grupos y voy a hacer otros partners y otros grupos. ¿Sí? O los voy a mandar a otros grupos y se tienen que unir. Ok. Let's start. Let's get started. Recuerdo a los que aún no tienen las cámaras que traten de tenerlas encendidas. Please. It's a requirement. No es un requisito. Let's make five groups. No es un requisito. No es un requisito. Gracias. I am years old, perdón, I am 30, 37, I work at a customer service called Atrave. Okay, my name is Raquel, my last name is Luna. I work at Biddleship, I think it's only that. Hello. 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 Did you finish practicing? Yes. Wow, that was fast. Okay, so you love English. Let's do it again. Just keep practicing. If you want to say something else, just continue. Where are you from? Do you have children? Blah, 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 blah. Okay, get to know each other very well. Okay? Okay. All right. I am at Colegio San Jerónimo. Where is Colegio San Jerónimo? Where is Colegio San Jerónimo? In what city? In San Salvador? In San Salvador? Yes. In Apopa. In Apopa. Oh, nice. So you are teachers? Yes. Wow, that's awesome. And what does Eber do? He is a… Yo? Yes. Okay. Okay. My name is Eber. Eber Alexander. My last name is Mena. Uh-huh. Uh-huh. I am 22 years old. I work hard in Electro-MEM in San Miguel City. Oh, nice. That's awesome. Okay. Good. Nice to meet you. Nice to meet you too. All right. Ya regresamos. Hello. Did you finish? Yes. All right. All right. Perfect. No questions. No problems. No doubts. Easy. Easy. No. Deja de decirlo a la edad. ¿Cómo se pronuncia ese years old? Years old. Years old. Years. Years old. Years old. I'm 20 years old. I'm 24 years old. I'm 30 years old. You have to remember the numbers, right? Uh-huh. Yes. Okay. See you. Bye. Keep practicing. Eh... Es una... boutique de diseño. Pero aparte en... Recursos humanos. Recursos humanos. Okay. Finish? Yes. Okay. No problems? No. No? No? Ready? Yes. Okay. Ready to present? In public? No. Okay. Great. Hello. Hello. Hello, Claudia. Hello. Hello, Claudia. Hello. Hi. 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 Everybody's back? Ya todos regresaron? Yes. Yes. Everybody come back? Yes. Perfect. Back. ¿Se han fijado dónde está la reacción de los emojis? Los reactions? En el inicio, sí? En su menú. Esa es una de raise your hand, de levantar la mano. Yes. Quiero que le den click a esa. Vamos a ver en qué orden nos va a tocar participar. Perfect. Excelente. Ahí déjenla, sí. Raise your hand. ¿No les sale? Sí. Raise your hand. Bye. Lo mismo que acaban de hacer en subgroups, ahora lo van a hacer para toda la audiencia. Ok? Vamos a empezar con Elsie. Hello. My name is Elsie. My last name is Arteaga. I am... I am... 30... 37... 37 years. I work at Koala Travel Customer Service. Nice. Awesome. Nice to meet you. Thank you. What do you prefer? Elsie? Milagro? Sí. Sí, Milagro. Milagro. Okay. So your first name is Elsie, but you prefer Milagro. Okay. Nice. Nice to meet you, Milagro. All right. Okay. Lower your hands. They can lower your hands. Okay? Okay. Next, Raquel. Hello. Hola, mi nombre es Raquel, mi último nombre es Luna. I work at Bittersweet by Pamela Pais, and nice to meet you. Nice to meet you, very good. Okay, thank you. What do you prefer, Raquel or Miss Luna? Luna. All right. Oh, Luna, sounds nice. Okay, beautiful. All right, you can lower your hand. Ya la puedo bajar, okay? Okay, okay. Nice. Okay, we go with Carla. Hi, my name is Carla. My last name is Argueta. I am 30 years old. And I work in Idearte. ¿In? Idearte. Idearte, that's nice. Podemos mencionar la city, porque creo que no todos estamos en la misma ciudad. Like, I work in Idearte, in San Salvador, in Apopa, en San Miguel, en Chalatenango. In San Miguel. In San Miguel, wow. Sí. Nice, y es que escuché que algunos están from far. Nice. That's awesome. Incredible. Okay, what do you prefer, Carla or Miss Argueta? Oh, Sofía. Carla. Carla. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you. All right. Next one, Claudia. Hi. 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 My name is Claudia. My last name is Guerrero. I'm 41 years old. I work at Vico in Nuevo Custatelán. Nice. Awesome. What do you prefer, Miss Guerrero or Claudia? Claudia, it's okay. It's okay. All right. Nice to meet you, Claudia. Very nice. Okay. Okay, Marina. Hi. My name is Jansi. My last name is Sandoval. I am 27 years old. And I work at Vico in Nuevo Custatelán. Nice to meet you. So you prefer Marina or Jansi? Jansi. Jansi. Okay, so your first name is Marina, but you prefer Jansi. Because we have another Marina. It's true. Okay. Nice to meet you. All right. So you can lower your hand. We have Marina Benavides, too. Right? Hi. My name is Marina. My last name is Benavides. Yes, I am 44 years old. I work at Law Firm. Law Firm. And where is that? In Soyapango. In Soyapango. Wow. Nice to meet you, Marina. Or Miss Benavides, right? Okay. All right. Then we have Iris Guillen. Miss Iris Guillen? My name is Iris. My last name is Guillen. I am 40 years old. I work at Brico in Nuevo Cucatlan. Wow. Nice to meet you. What do you prefer, Iris or Miss Guillen? Iris. Iris. Okay. Nice to meet you, Iris. Okay. All right. We want to see you on the camera, Miss Iris. Or you can lower your hand. Puede bajar ya la mano. Okay. Thank you. All right. Who's next? We have Ever. My name is Ever. My last name is Mena. I am 23 years old. I work hard in Electro-MEM. Where is that? In what city? In San Salvador? In San Miguel. In San Miguel, too. Welcome. Awesome. Nice to meet you, Mr. Ever-Mena. All right. We have Mariana. Yes, Mariana Rocío. Hello. My name is Mariana. My last name is Diaz. I am 30 years old. I work at Colegio San Jerónimo in Apopa. Nice to meet you. What do you prefer? Miss Diaz or Mariana? Mariana. Mariana. Nice to meet you. Beautiful name, by the way. We have Joanna Solis. Hello. Good night. My name is Joanna. My last name is Solis. I am 23 years old. I work at Colegio San Jerónimo in Apopa City. Nice to meet you, Joanna. Nice to meet you, too. Okay. So you teach in a school. You are a teacher. Nice. We have Miss Celia Choto. Hello. My name is Celia. My last name is Choto. I work at Iriarte in San Diego. I am 35 years old. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Miss Celia or Miss Choto? Miss Celia. Okay, perfect. Very creative people in this class, okay? Si ya participaron, pueden bajar la mano. You can lower your hand. Okay. Then we have Miss Mirna Lizette Hernández. Hello. Hi. My name is Mirna. My last name is Hernández. I am 33 years old. I work as an assistant in Soyapango. As an assistant. Okay. Nice. And the company? Abogado Express. Oh, nice. For an office. Okay. A lawyer's office. Nice. Okay. Awesome. Nice to meet you, Miss Hernández. Mirna. All right, Mirna. It's okay. Nice. I'm Marilis. Morán. Hi. My name is Amarilis. My last name is Morán. I work at Optica Eurovision. Nice to meet you. In Santa Ana, sí. In Santa Ana. Wow. From one side to the other side of El Salvador. Yes. From Santa Ana to San Miguel. Imagine. This is incredible. Okay. Nice to meet you, Marilis. Nice to meet you. All right. All right. Alguien no pudo levantar la mano. No tenía la reacción. Y no se ha presentado. Marcela. Hello. Good night. I don't know how put that. It's okay. No, pero ya la logro poner. Yo la estoy viendo. My name is Marcela. My last name is Sanchez. I'm 35 years old. I work in Idearte, too. Nice. We have all Idearte. Okay. That isn't... All my team here. Yes, everybody's here. In San Miguel, in the city. Yes. Oh, nice. And what do you do? A graphic designer. All of you are graphic designers? No. Different position. All right. Nice. Nice. Thank you for the information, Marcela. Okay. We have Tania, Juan Ramón, Judith. It's Tania Storm. Yes. Hello. Hello. My first name is Tania. My last name is Argueta. I am 37 years old. I am a teacher and living in Apoca, San Salvador. All right. So, you work for San Geronimo School? Yes. All right. Nice. Okay. Nice to meet you. Tania, right? Nice to meet you, too. And you teach children? Yes. How old are the children? Six, seven, eight. Eight, nine, ten. Wow. So, you teach all grades. Yes. What class do you teach? Valores Morales. Values. Nice. That is so important. Yes. Yes, because kids don't like to have values. They miss the respect, the tolerance, the patience. Yes, true. Yes. Wow, that's awesome. That's incredible, Miss Tania. We're going to be very good partners. Thank you. Juan Ramón. Hi. My name is Fran, and my last name is Escalante. I am Johnny Yershoff, and I will consist in a group. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. All right. Mr. Escalante, right? Okay. Who's next? Amariles? Ya se había presentado, ¿verdad? Sí. Le bajamos la mano. Vaya. Judith y Damaris. Hi, Judith. Hello. Yes. There it is. One minute. Bien. My name is Judith Annamin. And my last name is Chantabolanos. I am Jershoff, and I am Jershoff, and I am working at Colegio San Jerónimo. And I am living in Apopa. Okay, I work, I live, yes, I am, right? I am Judith, I am 40 years old, I live in Apopa. Nice, nice to meet you, Judith. Yes. All right. Nice to meet you. Thank you. Damaris? Hi, my name is Damaris. My last name is Rendero. I am 20, 20, 20 years old. I am, I am guard, concisa. What's up? What do you do? Secretary. I'm a secretary. All right. Nice. Nice to meet you, Damaris. We have a Marilis and Damaris. Similar. Okay, nice. Thank you. Nadie se nos ha quedado sin presentarse, ¿verdad? Si alguien no logro participar, say, say something. Okay, well, great. Le voy a bajar la mano. Okay, so I'm going to lower your hand. No problem. All right. What time is it? It's A53. Okay, great. All right. ¿Han logrado entrar a la plataforma todos? Yes? Sí. Sí. Okay. Thumbs up. Yes. Hagan así si han logrado entrar a la plataforma. Thumbs up. Yes. Good. Great. Okay. Ah, también pueden hacerlo de forma virtual. Exactly. With the reaction. It's true. Thumbs up. Okay. Eso es como, yes. I have. I checked the platform. I know the exercises. Yes. I checked the videos. Va. Y cuando alguien hace algo bien, también podemos claps, ¿verdad? Y también de forma virtual. Ajá. Veamos los claps. Exactly. Okay. Vamos a estar entretenidos con la plataforma, ¿okay? Y también con esta plataforma de donde nos estamos comunicando. Vaya. Veamos. En el chat. Ahora vamos a escribir en el chat. ¿Quién escribe más rápido su last name? Pero no solo el last name, sino que my last name is, como my last name is Portillo, my last name is Hernández, my last name is Rodríguez, no sé cómo se llamen, ¿verdad? Así que, pero last name. No quiero first name, last name. My last name is. Y lo escriben. Vamos a ver. Ah, ya está. Okay. My last name is. A ver, ¿quién fue el primer? Oh, my last name is Renderos. Okay. My last name is Sánchez. My last name is Díaz. My last name is Chonto. My last name is Benavides. My last name is Arteaga. My last name is Guillén. My last name is Argueta. My last name is Mena. My last name is Luna. My last name is Hernández. My last name is Guerrero. My last name is Escalante. My last name is Solís. My last name is... Hasta ahí nos quedamos. No, Morán. My last name is Sandoval. And that's it. ¿Todos participaron? Ah. My last name is Sánchez. My last name is Sánchez. Un consejo en English siempre, always, todo el tiempo, la inicial tiene que ser, cuando vamos a empezar a escribir una oración, capital letter, siempre vamos a iniciar con mayúscula. Y vamos a terminar con un punto, con una oración completa. My last name is Sánchez. Period. Yes. Así que hay algunos que... Obviously, si es un last name, también es con capital letter, ¿verdad? Y eso sí, creo que todos lo cumplieron. Nadie pone nombres ni apellidos con letra minúscula, ¿verdad? Yes. Algo más que también es regla, ¿sí? De ley, en English, es que el pronombre I siempre va a ser capital letter, porque usted se está refiriendo a usted mismo. Entonces, el pronombre yo siempre va a estar en capital letter. I work in. I live in. I study at. Yes. Entonces, I siempre va a ser capital letter. Así está el inicio, el final, en medio de una oración. Yes. Obviously, cuando iniciamos una oración con I, ya sabemos que es capital letter. Pero, por ejemplo, si dicen my brother en I, el I siempre va a estar en capital. Yes. All right. Vamos a hacer la second check-in del attendance. Okay. Let me see. Segunda chequeada del attendance. Double check. Norma. No sé, no logró conectar Norma, ¿verdad? No la veo por ningún lado. Absent. Celia. Yes. She's here. Claudia's here. Concepción is here. Damaris. Stay present. Lo siento. No pude conectar temprano. It's okay. No problem. Pero díganos present para saber que aquí está. Present. Bye. ¿Quién más se nos había quedado? ¿Mónica? Nahir. Present. ¿En Tania? Present. Okay. Vaya, ya vamos reduciendo aquí las... Las absent. Solo nos falta conocer a dos personas. Okay. Great. Nice. All right. All right. All right. Vamos a terminar con la presentation. Of course. Vamos a ver. Hasta acá íbamos. ¿Quiénes ya lograron ver el manual? El PDF. Ese va a ser como su libro guía de los temas que vamos a ir cubriendo. Vamos a ver. Thumbs up si ya lograron ver el manual. El PDF. All right. All right. Ay, todavía no. Vaya. Okay. Ya nos lo vamos a presentar para aquellos que todavía no lo han logrado descargar, guardar, tener. Acuérdense que ese suyo ustedes lo pueden... Pues trabajar si quieren ahí. Okay. In case. Right. It is necessary. All right. Let's see. Okay. Esto es lo que acabamos de hacer. We just introduce ourselves. Estamos entrando en confianza. ¿Qué? Okay. Vaya. Okay. ¿Qué expresiones? Yo creo que ya las vieron cuando no entendemos algo, cuando queremos que nos repitan algo, cuando queremos que nos digan cómo se dice algo. Acá tenemos algunas expresiones, okay, que se le pueden hacer a la teacher. How do you say? Buenas noches, in English, for example. How do you spell? ¿Cómo se letrea algo? What does it mean? O sea, ¿qué significa? Can you repeat it, teacher? I have a question. Okay. Estas son expresiones muy básicas. Ustedes las pueden practicar, por ejemplo. How do you say? No sé cómo se dice algo en inglés. How do you say? Buenas noches, pero cuando nos incorporamos a la clase, por ejemplo. How do you say? In English. A ver si alguien sabe. No pregúntenme a mí. How do you say buenas noches? In English, teacher. Ajá. How do you say buenas noches in English? All right. Buenas noches tiene dos formas. Obviamente, nosotros tenemos una para saludar de llegada y para despedida. Cuando llegamos, se dice good evening y cuando nos vamos, decimos good night. Es lo mismo cuando usted llega a su casa, que ya está un poquito oscuro y dice good evening. Obviamente, en Spanish es la misma expresión, pero una es de saludo y la otra es de despedida. Yes? Good evening and good night. Bueno, ya nos vamos a dormir, ya terminó. We finish. Yes? How do you spell? How do you spell book? Para decir alguna palabra sencilla. Dice book. Me suena como una U. Pero how do you spell? Como se eletrea correctamente. How do you spell book? B. A. O. 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 K. K. Ahí está. How do you spell? Por ejemplo, si yo digo algo. Good evening. You say how do you spell evening? E. B. E. N. I. N. G. Good evening. Yes? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el spelling en English? Porque las palabras no son tan predecibles como en otros idiomas. Que simplemente vamos sílaba, sílaba, sílaba. Y se conforma una palabra. En English muchas palabras. Pero muchas. Tienen. Usted puede decir letras de más. Pero no. Así es el sistema. Fonético del inglés. For example. Aquí arriba dice phrases. Y usted dice. Pero yo veo una P y una H. But how do you spell phrases? P. H. R. A. S. E. S. Phrases. Porque generalmente el sonido de la PH es como una F. F. Phrases. Yes? Ok. What does it mean? ¿Qué significa? Por ejemplo. Si yo digo. Good job. Good job. Y usted dice. Ya teacher, porque cada rato dice good job. Usted me pregunta. What does it mean? No significa buen trabajo. Yes? Good job. All right. Can you repeat it, teacher? Can you repeat that? O sea, si yo acabo de decir algo y usted siente que lo dije muy rápido. O que algo faltó para que usted lo captara. Entonces me dice. Can you repeat it? Generalmente nosotros decimos. Can you repeat that? Please. Right? And I have a question. El I have a question. Independientemente que la pregunta la vaya a hacer en español. Sí? Porque a veces queremos hacer una pregunta. Pero no sabemos cómo hacer la pregunta. Y porque no sabemos cómo decirla en inglés. Ya no la hacemos y nos quedamos con la question. ¿Verdad? Entonces eso tenemos también que tratar. De. Eliminate. De eliminar esa barrera. ¿Verdad? Entonces. Con que diga. I have a question. Tiene una pregunta. Pues hay que dejarlo hacer. La pregunta. Independientemente que la haga en español. ¿Es clear? Thumbs up. Ok. Perfect. Alright. Ok. Veamos. Entramos. A la parte de. Affirmative and Negative Statements. Esto es lo más básico en inglés. I am. You are. He is. She is. It is. You are. We are. They are. Esto es. Affirmative. ¿Se fijan? Acá está el símbolo. ¿Verdad? De affirmative. Ok. Wait a minute. Acá tenemos. Affirmative. Or positive. I am. A teacher. You are. You are. A secretary. You are. A lawyer. You are. A doctor. Yes. You are here. You are participants. Yes. He is. An athlete. He is. A dentist. She is. My friend. Yes. It is. It is late. It is nice. It is beautiful. It is. Siempre que se refieran a algo. Yes. No es que es, por decir algo, un pronombre que nombra cualquier cosa, sino que ya tenemos que, obviamente, saber a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, it's hot. Ya sabemos que nos referimos al clima, ¿verdad? Yes. Si usted tiene algo en la mesa y alguien se lo quiere agarrar y se dice, oh, it's mine. It is mine. Ok. So, you are, si se fijan, hay dos, you are. You are es para tú, singular, and you are es para ustedes, en plural. Bueno, aquí, obviamente, va a contar mucho el contexto para saber si yo le estoy hablando directamente a alguien en singular o a varias personas en plural. We are todos, incluyéndome, ¿verdad? We are. We are Salvadorian. We are in this class. We are together. Yes. Esto sería de manera afirmative. Yes. Y acá tenemos de manera negra. Es lo único que cambia. Del afirmative al negra. Es lo único que vende más. Not. Exactly. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not. Eso es lo único. Yo digo, I am Salvadorian. I am not Mexican. You are Salvadorian. You are not Brazilian. He is nice. He is not rule. She is happy. She is not angry. It is, it is cool. It is not bad. You are smart. You are not. I don't know what to say in the opposite of smart. Oh, you are not bored. We are, we are, we are fine. We are not tired. They are friends. They are not brothers. Yes. That can be. Is this clear? ¿Está esto claro? Yes. Thumbs up. Yes. Clear. ¿Hay alguien que quiera que repasemos esto? La conjugación de los verbos de forma afirmativa, de forma negativa, familiarizados con los pronombres. I, you, he, she, it, you, we, they. ¿Sí? Vale. Voy a dejar de compartir y alguien me va a decir los pronouns. Vamos a ver. ¿Quién se atreve? Todos los pronombres, así, tal cual yo los acabo de decir. No anotamos, teacher. Nombre. Please. I, you, 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 it, you, you, you. You, 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 we, they. Ajá. Vale. ¿Otra vez? ¿One more time? ¿Alguien más? Somebody else. Very good. Claudia, usted se atrevió. That's great. Ajá. Mirna. I, you, 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 he, she, it, they, we. Ajá. Hagamos el switch al final. We, they. ¿Sí? Ajá. Ajá. Bye. Afirmative. Ya no solo los pronouns, sino que conjugando. Ajá. I am. I am. Ajá. I am. You are. He is. She is. It is. You are. We are. They are. Perfect. Okay. Claps. Allí donde caen las reacciones, the claps, miren. Okay. Nice. All right. Somebody else. Okay. Elsie. I am. You are. He is. She is. It is. You are. They are. Nice. Perfect. Okay. We are. And they are. Okay. Great. Okay. Milagro. Right. Sorry. I say Elsie. Okay. No problem. Yes. Somebody else. Ajá. Nadie levantó la mano. Ah, Damaris. Dele, Damaris. No problem. Don't worry. Pero no, no voy a decir en orden porque no sé cómo estaba en orden. It's okay. She is. She is. Ajá. Yeah. That's it. Okay. Okay. She is. She is. You are. They are. We are. We are. It. It is. It is. It is. It is. It is. I am. I. I am. You are. She is. She is. It is. It is. We are. We are. They are. All right. Perfect. Nice. Good job. Bye. Ahora. Ahora. In negative. In negative. Mariana. Okay. I am not. You are not. She is not. He is not. It is not. You are not. We are not. They are not. Very good. Good job. Okay. Awesome. It is. Negative. I am not. You are not. He is not. She is not. It is. It is not. You are not. We are not. They are not. Nice. Good job. Excellent. All right. Bye. Voy a volver a compartir. Yo sé que Milagro wants to participate and it's great. Pero vamos a hacer un poquito más grande el reto. No, it's okay. Bye. Acá ya estamos claro. Affirmative and negative. Yes. Okay. Bye. Entonces, ahora lo vamos a hacer de forma contractada. I'm, you're, his, she's, it's, you're, we're, they're. Esto ya es la contraction, ¿verdad? Obviously, in the English, ambas formas son correctas. I am, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. You are, you're. We are, we're. They are, they're. Yes. I am not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. You aren't. We aren't. They aren't. Si lo notan, obviamente, el am y el not no se puede contractar. Pero el is y el not sí se puede contractar. El are y el not también se puede contractar. Entonces digo you aren't. O you're not. Existen dos formas. De las dos formas está correcto. Yes. He isn't. She isn't. It isn't. You aren't. We aren't. They aren't. Yes. Vamos a ver, milagro, díganos esta parte negativa, así como está acá. I'm not. You aren't. He isn't. He isn't. She isn't. It isn't. You aren't. We aren't. They aren't. Excellent. Perfect. Okay. I'm married. Oh no, it is. Sorry, it is. It is. It is no va a decir la parte affirmative, pero contracted. I am. I am. I am. You're. His. Yes. She. She is. She is. It's. You're. You're. Where. Where. There. And there. Nice. Excellent. All right. Hasta acá tenemos alguna question? Los que levantaron la mano para participar no la bajen. Don't worry. Yo les voy a dar la palabra aquí, pero con algo más, ¿ok? All right. No tenemos doubts? No doubts? Sure? Bye. Give me one second. Okay. Okay. Este es su manual y es su primera lección, ¿verdad? Get to know someone, students will be able to talk about what I do at my workplace and save my occupation. De su primer objetivo. El lograr hablar de lo que usted hace o a qué se dedica en su lugar de trabajo, cuál es su ocupación. Algunos ya nos compartieron en la parte de presentarse y todo. And let's get started. Think about some positions that people can find at your workplace. Also mention yours. Bye. Aquí tenemos algunas de las ocupaciones. Obviously, para que estamos viendo lo del affirmative and negative sentences. Para decir, yo soy encargado de tal cosa, por decir algo. I am the supervisor, or I am an engineer, yes? I am a secretary. Y si yo le pregunto después, ¿qué dijo la madre que hacía? Y usted fácilmente me puede decir, she is a secretary, yes? Or she is a teacher. Estos no son todos los jobs que existen, obviously. ¿Ok? Ustedes pueden tener otras diferentes job positions, pero aquí tenemos como introducción nada más al tema de las ocupaciones estas, ¿verdad? Vaya. Amariles. Amariles va a participar leyendo. Déjenme ver. El objetivo. Talk about what I do at my workplace and to save my occupation. Repeat. Talk about what I do at my workplace and to save my occupation. Exacto. Cuando ustedes le digan, o le digan, usted diga, ah, ¿qué aprendí en esta clase? Ah, I aprendí to talk about, I learned to talk about what I do at my workplace. Aprendí a hablar o a describir qué es lo que hago en mi lugar de trabajo and to save my occupation. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Think about some positions that people can find at your workplace. Estas son algunas. Some. ¿Ok? Also mention yours. Y también vamos a mencionar la nuestra, ¿verdad? In my case, it's easy. I worked at Inglés Corporativo. I am a teacher. ¿Sí? So, aquí tenemos algunas occupations. Listen to your teacher read the following occupations. Then check which ones people can do at your workplace. Maintenance. Supervisor, engineer, floor manager, truck driver, and secretary. Ok, esa es una palabra un poco difícil, ¿verdad? Maintenance. Right? Maintenance. Maintenance. Right? Es como alguien que trabaja en el área de mantenimiento. Eso va a depender mucho de las empresas. ¿Ok? Para algunas empresas, las personas que dan mantenimiento, por ejemplo, al equipo de informática. ¿Sí? Estas. Maintenance. O otras, podría ser, dependiendo del tipo de industria o de empresa a lo que se dediquen, puede ser que haya personas para el mantenimiento de otras máquinas o de otras cosas. Supervisor. ¿Ok? La persona encargada de supervisar o a quien le debemos de reportar las situaciones a las que nos dedicamos. Engineer. Engineer. De ese es lo más especializado, hay diferentes tipos de engineers. Floor manager. Floor manager. Las personas también que están a cargo de un área específica, que es como la más inmediata, ¿verdad? Que está a cargo de un grupo de personas. Truck driver. Pues dependiendo también del tipo de industria, van a haber personas que se encargan de transportar productos o cosas de un lado a otro. Generalmente es en un truck, el secretary, que sería como lo más conocido por nosotros, las personas que están asisten a otras personas en algún otro cargo y que les ayudan, pues, un montón de cosas, ¿verdad? Que es desde reports, que llamadas, que emails y todas esas gestiones y todo eso. Vamos a dar unos minutos para que ustedes la descifren y digan cuál de todas es las palabras. Y tratando de pronunciarlas, obviamente, aquí están unscramble, ¿verdad? Los vamos a poner en equipos de trabajo nuevamente. Las van a escribir cómo se deberían estar de la forma correcta, ¿ok? Porque aquí las letras están en disorder, unscramble, y las van a decir, obviamente, para saberlas pronunciar. Les voy a compartir un screenshot en su grupo de WhatsApp para los que no la tienen, el PDF, pero ustedes lo van a trabajar con sus partners en los breakout rooms. Vamos a hacer los mismos breakout rooms para que trabajen con los que ya estaban, ¿ok? Here you go. Gracias. Gracias. ¿Recibieron la imagen? Did you see the image? All right, perfecto. Perfecto. Incomun. Incomun. Ajá. Secretar. Number five is supervisor. ¿La número 5? Sí, sí. Creo que no la voy a anotar. La otra es... Y eso hay que hacerlo en el volado. No. ¿La de truck? ¿Qué es truck? ¿Qué número? La cuatro. Truck driver. Ah, truck driver, sí. Y la última dijo que era... Maintenance. 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 Yes. Don't worry. Aquí mismo. No. No. Gracias. ¿T-R-U-C? Ajá, driver. Seca. Sí, seca. Driver. Driver. Ah, ya. La cinco es supervise. ¿Cómo se pronuncia? Supervisor. Supervisor. Ah, no, pero no me da. Sí, sí. Es una O al final, supervisor. ¿Verdad? Y la última. Main, main. Main, nice. ¿Cómo se es? ¿Cómo se deletea? ¿Cómo se escribe? M-A-N-T-E. Nancy. Nancy. M-A-N-N-N-C. En inglés. M-A-N-N-C. En inglés. En inglés, main. Main, nice. Repite. Main, nice. Main, nice. Yes, main, nice. Main, nice. Yes, or maintenance. Main, nice. Main, n-N-N-N-N-C. A difficult word, right? Yes. Outside, maintenance. Make. Main, n-El, t- collected, Main, n-N-E-N-N-S. Yes. Main, n-E-N-N-N-N-C. Main, n-E-N-N-C. Main, n-E-N-N-N-N-N-N-N-C. right eso era como hi come back hi okay did you finish yes all right finish finish did you discover okay great nice did you discover the new words perfect let's see engineer that's the first one right yes how do you spell engineer m-g-i-m-e-e-r okay so let's do it e-n g i n-e-e-r r engineer is that right uh-huh yes yes of course all right wait a second okay the next one on number two sorry number two floor manager floor manager if l l o o r r r m m m a a n n a a g g e e r r floor manager that's right next one number three truck driver that was the truck driver secretary 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 is e e c c r r e e t c a r r y y y yes secretary okay number four is the truck driver right yes truck t r r u u c c k k space driver d r r e i i mhm b d e e e e r r yes truck driver uh-huh number five supervisor supervisor s s u u p e e e e e r r r a a a a sorry b b a i i i s s o o r r r r r r yes i am you are uh-huh and the last one was maintenance right m a a uh-huh what else e i i i n m t yes a a no e e e mhm n n a a n n c e maintenance maintenance all right great vamos a ver ok engineer engineer se nos mueve esto el piso aquí wait a minute don't you gotta say okay ahí está oops una línea más arriba ah por ahí ay jesus christ supervisor secretary ahí está ok so engineer floor manager secretary truck driver supervisor and maintenance right ok doubt alguna question hasta acá vamos bien all right perfect mirna yes tell me repita por favor el número 6 main maintenance maintenance main maintenance como las personas encargadas del área de mantenimiento puede variar dependiendo del tipo de de empresa si hay personas que de mantenimiento maquinarias a equipos informáticos otras personas a las instalaciones mismas verdad pueden dar maintenance el como el truco para esa palabra es acentuar la primera sílaba main maintenance yes yes exactly ok something else no sé si me estoy adelantando perdón vamos a practicar porque veo que pues bueno yo por lo menos tengo dificultad todavía muchísimo para decir el abecedario de corrido no problem no problem no problem no problem en inglés obvio verdad no en español it's ok it's ok no problem ahorita voy a hacer algo que ustedes me podrían decir sí yo aquí realmente creo que fui un poquito en en inglés esto se llama aprovechar el conocimiento base es como scaffolding verdad como andamiaje pero ahorita yo les muestro este es su manual ahorita vamos aquí so don't worry pero sí aparece en alguna de las lecciones de su manual el alfabet so don't worry si lo vamos a hacer en inglés of course eres ahí está el reto aquí por eso les decía si habían descargado su manual porque en la medida de lo posible que lo tengan durante la clase para que vayan anotando para que vayan poniendo sus apuntes sus que hay personas que aprenden con diagramas hay personas que aprenden haciéndole flechitas a algo entonces ahí a su estilo verdad porque para eso es esto que se les ha preparado pero sí estaríamos sí en la primera unidad siempre aparte de eso yo solo estaba aprovechando que ya algunos se lo ahí tienen idea pero sí el reto mayor de las de las letras o de los nombres de las letras en inglés son las vocales y ahí las consonants son muy parecidas don't worry ok bueno aprovechando que ya hicimos este exercise ya lo tienen resuelto les recuerdo que acá también está más claramente verdad lo que acabamos de ver en la powerpoint que son las afirmatives en negative statements obviamente existen dos formas de contractar el verb to be ¿sí? de forma negativa obviamente en la forma afirmativa solo existe una forma contracto ¿sí? entonces digo I am Natalia or I'm Natalia you are a secretary or you're a secretary he is an engineer or he's an engineer yes she's a floor manager she's a floor manager she is a floor manager or she's a floor manager in la forma negativa I am not Natalie ok I am not or I'm not Natalie you are not a secretary you're not a secretary he is not an engineer he is not he is not he is not an engineer she's not a floor manager she's not a floor manager ¿sí? entonces esto es como repaso también el material que ustedes ya tienen ¿sí? y ahí ustedes pueden poner highlighter pueden hacer drawings lo que ustedes sienten que les favorece para recordar esa information ¿sí? ¿alguna otra inquietud? yes no it's ok fine ok no problems it's ok perfect aquí tenemos un exercise de la misma manera como trabajamos el ejercicio anterior vamos a ir a los breakout rooms igual les voy a enviar screenshots por aquellos que aún no tienen el pdf para que ustedes lo puedan resolver ustedes que ven el nombre y abajo en paréntesis la occupation ¿verdad? entonces ustedes obviamente tienen que escribir una oración y decir Alan is a truck driver ¿yes? hacer la conjugation de las oraciones de forma afirmativa o de forma negativa porque algunos tienen not ¿está claro? ¿está claro? reescribir las oraciones usando la occupation que tienen en paréntesis ¿clear? ¿está claro? perfecto ahorita los envío en este momento ahora mismo en este momento en este momento ¿verdad? 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 Gracias. Hola. ¿Qué es esa palabra? La de la dos. Pues yo acabo de buscar y es ensambladora, pero no sé cómo conjugarlo. Entonces sería yo no soy ensambladora. A ver. Pero la palabra empieza con A. La palabra empieza con A, entonces creo que no quedaría así como haya más inglés. Bueno, es de preguntarle porque no sé cómo es. No sé. No sé cómo es afirmativo. So I am. 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 Bueno, entonces quedó la número 1, Alan is a truck driver, la número 2, I am, entonces Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias. La seis sería Quina, he's an engineer. No, 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 no. Sí, ella ya es avanzada, Celia. Ah, qué bebé. ¿De dónde es usted? San Miguel. Que se me ha salgó conocido su rostro. La verdad. Sí. Pero a San Miguel rara veces he ido. Ah, pero es que estuve seis años. Ah. Quizás por ahí. Pero como preválido. Vamos a ver. ¿Has terminado? Finado. Yes. Nice. Okay. Let's see. Let's see the exercise. All right. Here we go. Alan. Alan. Is a truck driver. Alan is a truck driver. I am an ensambler. Number two. I am ensambler. Exactly. I am an ensambler. Remember, a or an? I am an. Yes. I am a teacher. I am a supervisor. Yes. If the next word starts with a consonant, you say, ah. But ensambler starts with a vowel. Si inicia con una vocal, entonces decimos, and. Wow. Yes. Michelle. What is Michelle? Floor manager. Michelle is a floor manager. That's right. My boss. My boss is not maintenance. That's right. My boss is not maintenance. He is not, or he isn't, right? Floor manager. A floor manager. Tienen las dos posibilidades. Decir, he is not, or he isn't. A floor manager. Yes. Yes. And Tina? Is an engineer. Tina is an engineer. Yes. That's right. And what about you? What do you do? What do you do? I am a floor manager. I am an engineer. Uh-huh. I am an architect. I am customer service. And agent. And nutritionist. Oh, my God. That's awesome. Uh-huh. Somebody else? What do you do? I am a teacher in the school. I am a teacher in the school? The school San Jerónimo. San Jerónimo. What do you teach? Math, science, English, computing. De los pequeñitos. De la parvularia. Pre-school. I'll say you can say I'm a pre-school teacher. Pre-school. Nice. Somebody else? Mm-hmm. No more. Please. Okay. Let's review. Affirmative statements. I am a teacher. Mm-hmm. Next. You. What is? The conjugation? You are my friend. All right. You are my friend. Uh-huh. Next. He is my co-worker. He is my co-worker. Yes. Alguien que trabaja en el mismo lugar. Right? He is my co-worker. Or she is my co-worker. She is my boss. It is? Time for lunch. Time for lunch. No, no. It is time for? Homework. Okay. Uh-huh. Next. You are my co-worker. You are my co-worker. You are my co-worker. Participants. 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 A difficult word in English, right? Participants. You are my participants, right? Participants. And the next one? We are a class. We are a class. Right? Mm-hmm. And? They are happy. They are happy. They are happy. Mm-hmm. Okay. the first picture what can you see he is engineer he's an engineer todo parece un engineer tenemos que tener más claro ¿qué está haciendo él? maintenance yes, he's maintenance second truck driver he's a truck driver, that's right next she's a supervisor she's a supervisor or she's a floor manager floor manager yeah, she looks more like a floor manager the next one he's a supervisor supervisor engineer they are they are engineers secretary he's a secretary she's a secretary that's right all right perfect vamos a tomar nuestra última tendence porque ya almost time déjenme ver que se me hizo la tendence 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 jesus christ la perdí wait a minute acá está here 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 oh no acá ok no se logró incorporar norma ¿verdad? entonces nos quedaríamos con celia yes yes choto ten more minutes yes yes just kidding ok no problem ok just kidding alright y tampoco logró llegar monica ¿verdad? creo que no no thank you very much bye that's it no more questions para el resto for tomorrow homework tienen que entrar a la plataforma y resolver practicar un ratito más y resolver la primera tarea I have a question yes tell me bueno yo he tenido dificultad para entrar a la plataforma con mi correo no sé si es porque configuré con dos correos ¿verdad? si no puedo resolver la tarea ¿verdad? ahora ahora en la noche siempre es posible hacerla mañana o dos días después no 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 es que se le va a cerrar o que ya no la va a dejar accesar solo que se le recomienda irlas haciendo after each class para que no se les acumulen pero no problem igual puede consultar en el grupo cuál es la dificultad que le está dando su correo o porque su correo esté seteado con con otra cuenta o su dispositivo y por eso no la deja ingresar tiene que ser con el correo que sí que sí la registraron en la plataforma exacto gracias gracias thank you no problem all right so see you tomorrow solamente se queda seria see you tomorrow good night see you good night bye 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 todos dijeron bye ya estuvo ok Celia tell me como se siente bien tranquila a mitad de clase se me fue la batería de verdad corriendo a conectarme pero no se le había desconectado la sesión y se me conectó y se salió y se volvió se volvió a unir ok no problem cómo se siente con la con la plataforma con Zoom con la plataforma con la que estamos ahorita si ya estaba familiarizada no es primera vez primera vez sí ok qué bien porque lo está haciendo muy bien tengo a mi hermanita que ella sí recibe la clase así virtual sí ya muchos de los jóvenes están muy familiarizados sí nosotros casi no sí nos tocó yo soy de cuaderno aquí todo es mi cuadernita pero se les decía que si tenían papel pdf si ya habían impreso por eso es muy bueno bye hay algo que quiera preguntarme algo que quiere que le se la ponga solo cómo se pronuncia dos palabras supervisor supervisor bye cómo va supervisor supervisor yes he is my supervisor she is my supervisor or I am a supervisor yes he maintains maintenance maintenance yes la palabra que se va a me contar difícil voy a empezar diciendo todo el día maintenance sí la he apuntado así como se escuchan para pasarla sí como enfatizar un poco al inicio maintenance maintenance yes yo creo que eso sería en cuanto a la pronunciation y en cuanto a las affirmative and negative sentences no estamos claros yo creo que sí lo tengo claro bueno ok I am I am not ¿verdad? you are you are not he is he is not she is she is not bueno entonces veamos créeme una oración con cada uno una afirmative hijo I am you are you are negative no solo en afirmative but I am y puede ser su nombre you are my teacher he is my boss she is my sister no sé lo que usted quiera decir I am a secretary you are my teacher he is my husband she is my boss it is my cell phone it is my cell phone ajá you are my brother we are students we are students they are teachers they are teachers exactly de hecho tenemos varios teachers con los que practicó que recuerdan que eran con los que practiqué de profesores con los que estuve trabajando en grupo abogado lawyer he is a lawyer a teacher an assistant an assistant engineer engineer an engineer designer designer a graphic designer my boss is designer really your boss is a designer nice Marcela is my boss really we are in family we are all co-workers true ok nice and how is San Miguel it is beautiful it is big it is nice hot it is hot what else que más it is hot small it is small yes small that than San Salvador it is smaller than San Salvador but it is beautiful it is beautiful it is attractive people are friendly nicer yes people are friendly people are nice yes true ok nice wow and you live in the city yes ok and you work in an office yes and you travel or you take the bus no I I drive I drive ok nice it is the office near or far near how many minutes do you take driving 5 5 minutes oh my god you can walk yes but no me la hueva yes but nothing no I prefer to drive yes nice yes do you have children no you don't have children I am a lawyer but I I am a lawyer but I work in human resources part time all the time full time part time part time so you have two jobs yes my office and the same how interesting why why do you have a part time yeah second one I like it yes but my favorite work is lawyer it's a lawyer ah you are a lawyer and you say you work in the human resources of a company yes and you have your own office yes how interesting because when you present in the class you don't say you are a lawyer because I am a system in human resources because they need somebody that knows about laws I suppose yes yes there is a legal department in each company it's true especially these days we need the lawyers it's true because in my school they invite the lawyers to give a talk to the students because they need to know many things many legal things now how interesting wow this is your first time studying english no you studied english before yes at the university yes at the university and school and at school too okay so what do you think you need more practice yes because I am bad in english in pronunciation no it's because you don't practice but if you practice then you remember maybe yes use the platform believe me you're gonna practice a lot you're gonna listen and then you're going to improve your pronunciation hopefully i hope so yeah no believe me it's true the more you practice the easier and the better you're gonna get i hope i hope yeah okay a pleasure miss celia it's a pleasure to meet you yes and you're right people from san miguel are very nice very very nice okay so i think we finished we have a nice conversation we get to know each other better okay are you in the whatsapp group yes okay perfect so whenever you have any question or any doubt you can write in the whatsapp group too okay yes thank you you're welcome so see you tomorrow good night you tomorrow goodbye all right